Yo, bueno, creemos que hemos hecho hoy un muy buen partido, un muy buen partido en un campo muy complicado, de uno de los grandes de la categoría, donde todavía nadie había conseguido llevarse los tres puntos, donde de verdad creo que pocos equipos van a conseguir llevarse los tres puntos y ha salido todo pues bastante bien, bastante bien. Creo que hemos entrado muy bien al partido, muy fuertes, luego hemos perdido un poquito de gas, pero creo que la primera parte ha sido francamente buena, ellos también han estado bien, ha sido una buena primera parte, en la que creo que hemos sido superiores, podíamos, creo que debíamos haber ido al descanso por delante. Y creo que en la segunda parte hemos empezado también muy bien, posiblemente incluso con más dominio, pero hemos cometido un error, lo habíamos hablado en el descanso, hoy podía ganar el que no cometiese un error y hemos cometido un error, en un rechace otra vez y se nos ha caído el castillo entero. A partir de ahí hemos tenido que arriesgar, no iba mal, pero ya con la expulsión hemos seguido arriesgando y nos hemos suicidado de alguna forma, he terminado yo posiblemente de arriesgar en exceso, pero ya tarde y mal, y de ahí el segundo y alguna otra acción que han tenido, se nos ha caído el castillo por un error.